El Salsómetro de Radio Mar No pienses más Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Ahora decide, onda vamos a hablar y ve ¿Qué quieres? Que te mienta, que invente lo que aún no siento Vivo atrapado en dos amores, con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone, queriendo a veces Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta Joy, que no quieres saber más de mí Joy, que me toca Quédate conmigo que te necesito No te vayas mami, por favor te lo suplico Que me vas a matar Somos dos, somos dos enamorados Dos locos ilusionados Me da protesto y dolor saber que engañaste a tu hombre Tramposa Tú no mereces perdón, en tu alma el demonio se esconde Alguien te quiere hablar Alguien quiere hacer que engañas Tú te engañas Tú con él no eres feliz como conmigo Quederte es solo mío, mi propiedad privada Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte A mí cuando llora, la dejaste sola Y para no te lo diré Para mí tú eres un cobarde He decidido de mi vida borrarte Que si pudiera, te viera De lunes a domingo sin parar Esto puede que no te haga falta nada Aparentemente en la Hawaii de vacaciones Esta es la caliente de la semana Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional